Vamos con el gimnasio Rambam, con todas estas dietas va a ser un golazo. Estas son las bases de... y todo eso contribuye a que el cuerpo funcione bien. El estado de niánimo, si uno está bien, uno habla de otra manera con su mujer, con sus hijos. A veces uno se descontrola en su casa o con el prójimo, no porque es malo, sino porque su cuerpo no está funcionando bien. El hombre no puede controlar el cuerpo. Creo, Alberto, que ese tema hay que ampliarlo, pero hoy no. Hoy estamos llegando al final del programa, pero me parece que hay que dismenuzar cada uno de esos cinco puntos, así que a Rabino le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Alberto, acompañame, tenemos que despedir el programa y los invitamos a reencontrarnos el próximo domingo, aquí por la pantalla de la televisión pública. Los dejamos, como siempre, con un mensaje de paz a Canción Imagine en árabe y en ebreo. Que tengan una muy buena semana. Los dejamos, como siempre, con un mensaje de paz, Los dejamos, como siempre, con un mensaje de paz, Los dejamos, como siempre, con un mensaje de paz, ¡Gracias!